Hola Army, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En un par de horas se estrenará la segunda temporada de In The Soup BTS. Y se informa que el primer episodio tendrá una duración de 73 minutos. Asimismo, BTS anunció que para esta temporada serán 6 episodios. El primer episodio se estrenará el 15 de octubre, el segundo el 22 de octubre, el tercero el 29 de octubre, el cuarto el 5 de noviembre, el quinto el 12 de noviembre y el sexto el 19 de noviembre. Este último capítulo será un detrás de escenas. Te dejo los horarios en la pantalla, cada episodio se estrenará a la misma hora. Para esta segunda temporada, BTS a través de Weverse Shop volvió a lanzar mercancía de In The Soup, la cual los chicos estarán utilizando en algunos capítulos de esta temporada. Para anunciar esta segunda temporada, se publicó un primer póster. Y a los pocos días se publicó un segundo póster. También se comenzaron a publicar fotos promocionales de cada uno de los miembros para esta segunda temporada. Esta segunda temporada tiene un costo de $27.99 y la puedes comprar a través de Weverse Shop. Al momento de adquirir esta segunda temporada, se te regalan estas photocards transparentes, pero solo tienes que pagar el envío. Si no pudieron comprar la segunda temporada de In The Soup BTS, en la descripción de este video iré compartiendo links o enlaces cada que se suba un nuevo episodio. Estos links o enlaces también los compartiré en todas mis redes sociales, las cuales puedes encontrar al final de este video. Asimismo, en la descripción dejaré todos los teasers o adelantos de la segunda temporada de In The Soup BTS. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY. Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS.